Hola, mi nombre es Janet Pineda, soy ilustradora, soy diseñadora gráfica, hace más o menos siete años y llevo más o menos cuatro años y medio trabajando como tallerista de ilustración en diferentes bibliotecas de Medellín. Toda la vida me ha gustado mucho dibujar, empecé dibujando de muestra de periódicos, de revistas, después llegó el anime a la televisión, entonces empecé a dibujar de muestra de los personajes que más me gustaban, por ejemplo de Dragon Ball, de Sailor Moon, de Caballeros del Zodiaco, luego empecé a notar que a mis dibujos les hacía falta como un poquito de las proporciones, de algunas bases técnicas, entonces empecé por mi cuenta a estudiar este tipo de técnicas, las bases de anatomía, las guías para crear personajes, para crear fondos y luego me encontré con un profesor que se llama Camilo Sandoval, que también es ilustrador de acá, de la ciudad de Medellín, y él me empezó pues como a meter un poquito en el cuento de ilustración narrativa, de cómic, de manga, y me empecé a interesar mucho por esto, entonces también estudié un poquito los conceptos y las bases que se deben tener en cuenta para este tipo de expresiones artísticas. Empecé a trabajar con la Fundación Taller de Letras en el año 2011, llegué allá pues por contacto de Camilo Sandoval porque él estaba trabajando allá y comencé a hacer talleres en diferentes bibliotecas de Medellín, luego tuve la suerte de trabajar pues haciendo algunos talleres acá en el Parque Biblioteca, pero estaba trabajando con Juego Literario de Medellín y ellos vieron pues como lo que yo estaba haciendo y me propusieron trabajar talleres de dibujo manga y coordinar el Club de Mangacas acá en el Parque Biblioteca y con ellos llevo más o menos unos tres años dirigiendo esos talleres. He participado en varios concursos tanto a nivel local como nacional y me he ganado algunos de estos concursos. El primero me lo gané en compañía con Camilo Sandoval y era un concurso de afiche con Fenalco que se llamaba la lectura de las bibliotecas, ganamos el segundo puesto. El otro premio fue con Alfaguara y me gané el primer premio para el catálogo del Plan Lector del año 2010. Luego me gané en el año 2011 el concurso de ilustración de afiche para la fiesta del libro de Medellín y toda la imagen del afiche se utilizó para decorar la fiesta del libro de ese año. Y también me gané un premio del primer puesto en el Salón Nacional de Cómic y Manga de acá que se realizó en la UPB de Medellín. En mi tiempo libre me gusta mucho aprender inglés porque me gustaría que los cómics que yo hago, las ilustraciones y los textos que escribo trasciendan un poquito más de acá de Colombia, lleguen a otros países y entonces estoy aprendiendo el idioma para poder traducir esos textos a inglés.